¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fortaleciéndose con los cadáveres que en una de las calles de la ciudad Quill se ha encontrado con infinidad de obstáculos en sus intentos por salir de la ciudad Y nunca alcanzo a leer esa madre Me callo Hey, Capitán This fine young lady could use our help Carlos You didn't even think to ask fine young lady her name She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service Her name is something Valentine It's Jill Nice to meet you, Jill I am UBCS, Platoon Leader Michael Victor My team was sent here to rescue civilians Right How's that going for you? This city is completely cut off Isolated Most of the hundred thousand civilians Will wind up dead Correction Undead My Platoon has suffered serious losses Just keeping them alive is more than I can manage Well, you can thank your corporate overlords for that Yes Well, we are doing all we can If we can get this subway train moving We can evacuate some survivors But we need help My men cannot do this alone All right I'm in But I am on their side Not yours Oh, hey It's cool We all want the same thing Thank you, Jill All right, Supercop Here you go We can use this to stay in contact I know what a radio is Okay, first things first We need to get you geared up Head up to street level You'll find supplies there All right This is Bill of Dead for Dead Well, this Let's see The date of launch is this April 3, 2020 Let's see Let's see Another day Tienen un mes todavía, bueno menos de un mes Tenemos algunos posters Yo decía en la vuelta pasada Que hubiera estado muy chingón Que pudiéramos leer carteles En el Resident 3 original Había carteles, pero no se leía Un carajo Ah, ok, ok Así que, bueno, de este lado No hay absolutamente nada Dinobites, so tasty They might go extinct Si se quedan La próxima vuelta La vamos a este La vamos a jugar en español Es en español de España Me parece el domenaje They really took a chunk out of you Nothing that I will miss Not I We did I miss Mira, del otro lado Hay gente, wey Entonces, en este En este remake Vamos salvando Encontrándonos con más gente Munición de pistola por 10 Claro que sí, totalmente en vivo Aquí dice Manual de munición Ya lo había leído Pero, nuevamente, por aquí no lo vio En el campo de batalla Si te quedas en munición Tu arma vale menos que un pimiento Si no quieres morir ahí afuera Métete estas fórmulas básicas En tu maldita cesera Aquí están las fórmulas de siempre Son las mismas que Resident 2 Una vez que estés listo Salid ahí afuera Y unidos a la fiesta Como son los soldados, verdad Son así como bien simpáticos Correr Mira aquí en mapa de Raccoon City Esto es Elin Hill, wey Mira, aquí está El departamento de policía ¿Dónde estamos nosotros? No tengo idea Estaría chingón que hubiera aquí Un señalamiento de ¡Aquí estás, wey! Bueno, para saber dónde nos ubicamos Vamos a leer esto otra vez Dice Primera página de diario En la iglesia bañada del 25 de septiembre Un testigo muy nervioso Llamó al RPD Para informar de un asalto Un hombre descrito como desaliñado Otra vez la cae Un hombre descrito como desaliñado Con pita de vagabundo Atacó a un viandante Al norte del museo artístico LAMPS Los policías que respondieron Descubrieron el cuerpo mutilado De una mujer cerca de un contenedor de basura Tenía docenas de mordiscos Por todo el cuerpo Y sus miembros habían desaparecido Lo que indica que es posible Que fueran devorados Es el tercer incidente De este tipo En Raccoon City Este mes Así que ¿Quién ha sido? ¿Quién ha estado dándose Un festín de carne humana? Aquí en News Comet Tenemos la horrible sensación De que la enfermedad caníbal Que los pacientes del hospital Spencer Llevan sufriendo desde agosto No se limita a la comida De la cafetería Nuestros reporteros Se han infiltrado En el hospital Spencer Han preguntado Lo que nadie se ha atrevido A preguntar Y han vuelto con historias De terror Que les encogerían El estómago a cualquiera Pasen a la página siguiente Para leer El reportaje completo Y aquí voy a hacer un chiste Que hice hace rato Ahí dice Snack Capcom no tuvo los huevos De ponerles abritas ¿Dónde está Donald Trump? No sale las revistas Donald Trump Bueno Mira que más hay aquí Chiclitos Estos detalles Están tan mamalones Tobaco Si me imagina Que existiera ahí El tomaco ¿Jill? Es yo de nuevo ¿Estás en el topside? Estoy trabajando ¿Qué es el plan? El viejo tanque Tiene que aclarar las ruedas ¿Puedes volver a la infraestructura de subway En la línea? ¿Y cómo hago eso? Empezamos Con restaurar el poder Voy a navegar Te navegaré A la estación Una vez que te acerques La carretera Igual Que Vamos a combinar También A esta madre Combinar 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 A ver Vamos a ver A Gil de frente Ay Princesita Ay Ah cabrón Mira Ah Con razón Se me hace Parecida Esta madre Ok Esto no lo había visto Pensaba que uno Que este era el monito Pero no Bueno Ah ¿Qué más tenemos por acá? Estas son indicaciones Para las hierbas Que el sistema Es exactamente el mismo Que en Resident Evil Remake Y aquí tenemos el baúl Vamos a meter al baúl Esta Por el momento No la necesitamos En el baúl No hay nada Si quieren checar En el baúl No hay nada Entonces Volvamos por acá Quienes entrar al metro Ok bueno Vayamos por acá Disparar Lt más RT Moncos Moncos Muere coronavirus, muere A mi se me hace que ese wey se esta Siguiendo bien lerdo, levante ese perro Órale Y vamlo Se cayo Ese wey se cayo Bueno vamos a revisar por este lado Esta muy chingón este Comentario que ya había hecho Esta muy chingón que haya gente corriendo Alrededor y etc Pero mira Aquí esta un anuncio de aquí Para que nos vayamos Todos juntos Más balas Que chingón se hacen balas ahí en un barril No lo sé Wey Moncos Tranquilo, 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 tranquilo hermanito Tranquilo Moncos Te estas haciendo pero bien idiota wey Ay wey Aguanta, aguanta, aguanta Maldita sea Un chingón a virus wey Esta perro Bye Tu si te estas haciendo pero bien lerdo wey Ah no, si se levanto Moncos Y asi fue como Como Jill No maaaan Y asi fue como Jill Erradicó a los zetas Paso rápido LS con RB Asi Asi se puede esquivar Como en el 3 Si lo haces en el momento correcto Jill va a esquivar Muy mamalonamente Normal Supongo No se si es parte de la escenografía Esto Y de plano no puedes entrar Amigos No pueden entrar Esta cerrado ahorita el vive latino Ese chiste me gusto Y por eso lo volví a decir Esta me recuerda A la parte donde encuentras la cuerda Te acuerdas Carlos He llegado a la avenida ¿De qué lugar voy a ir? ¿Ves una gran transmisión de la puerta? Esa es la subestación Tienes que circularte por un alley A tu derecha para llegar allí ¿Tienes la alley que está en el fuego? Quizás Probable Una gran agua de agua como tú Puede dar un poco de fuego ¡Cállense! ¡Cállense! Ojalá Necesitamos la manguera Ojalá metan detallitos Como la tiendita Donde Jill se cambiaba de ropita ¿No? Uno ¡Párenle! A ver tantito A ver si me sale igual Que la vez pasada ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Sí salió! ¿Le vieron? Así se esquiva ¡Montos! Ok Moon Donuts Vamos a esquivar estos weyes Ahorita no Padre Santo Dice por aquí Esa chuleta es de Chris Y no de Carlos Sí, yo siempre me pregunté ¿Por qué chingados Chris y Jill Nunca anduvieron, eh? Mancha, se escucha Como que alguien está cagando Mira que hay otro Otro de estos Hierba roja No, no, no me alcanza Vamos a darle ¿Qué es eso, wey? ¿Alguien se cagó? ¿Por qué está sonando eso? ¿Qué es eso, wey? ¡Señora! Dale, perro Pólvora otra vez Jesus Christ ¿Se abrió esta O es mi imaginación? Ok Por aquí bajamos Bueno, entonces Por aquí regresamos Todos por aquí, ¿no? Dice Se ve rara Esta Alice De Resident 3 Sí Gil Mamacita Valentine Gil Princesita Valentine Gil Mi reina Valentine Gil Cásate conmigo Valentine Ok Vamos a leer el diario Una vez más Y dice así Diario de dueño De la farmacia No, wey Yo pensaba que era el diario De Darío, wey Dice Este nebotónico capilar de Umbrella Está volando de las estanterías Todos sus productos funcionan de maravilla Por lo que no me sorprende Me lo esperaba Así que hice un pedido gigantesco Mis instintos no me han fallado En serio No tengo más que beneficios Y cada vez lo conoce más gente Sin embargo He oído algunos rumores Sobre extraños incidentes últimamente Igual debería invertir En una buena caja fuerte Para guardar todo este pastizal Que me está entrando La caja fuerte Nueva es perfecta Nadie sabe la combinación Ni siquiera mi querida esposa Es un secreto entre mi reina Aqua Cure Y yo Y ella nunca se lo diría a un ladrón El Aqua Cure salió Este En Resident Resident 3 El original, ¿no? Era una medicina Algo así Jill ¿Por qué no estás en faldita Valentine? A ver Voy a poner una encuesta En un momento Ay, qué idiota Miren cómo la estoy re cagando Jocos Ya se murió Voy a armar una encuesta En un momento Y la encuesta va a ser ¿Te afecta que Jill tenga falda? Y ya la respuesta va a ser Sí me afecta Qué indignación Y la otra va a ser No, me da igual Y más balas No me jodan Esa no es zombie Esa está cruda Sí Y el mismo chiste hice En la primera vuelta Igual fue muy gracioso Ok Continuamos de este lado Buenas noches, tribu No se duerma, señor Aquí viene alguien más, ¿verdad? No se duerma, tribu Ok Por ahí es el camino Pero todavía no Ay, cabrón No, aguanta, güey Aguanta tú Vete para allá, güey Tú vete para allá Tú vete para allá Quítate, güey Cielos, banda Ya tengo una mordida ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que nos vayamos a Acapulco Dice Este cabrón No se cae Te estás haciendo Pero bien idiota No, no, no Ok Me acuerdo que un compañero mío Se cagaba de la risa Siempre que decía eso En Resident 3 Este pues se está haciendo Bien imbécil Tenemos más polvora Este demo En este demo hay Balos para aventar al aire Entonces Pues bueno Que fallen algunas cosas Podemos seguir teniendo balitos, amigos Que compremos papel de baño Dice Vamos a investigar de este lado Claro que sí ¡Uno! ¡Vuestro cuchillo, Gil! Bueno, no Con el cuchillo, no Con el cuchillo, no Vamos a curarnos Me parece que aquí arriba Fue donde Bueno No entremos aquí Vamos a entrar al lado izquierdo Y escucho aquí otro monito ¿Ustedes no? Ok, vamos a matar a este güey Órale güey Un cocaso Órale güey Un zape ¡Focos! Ah, mira Pues ahí hay un barrio ¡Qué idiota! Dice ¿Esto es Resident 2 Remake? ¡Sí! ¡Sí, les! Polvora Otra polvora ¿Ya ven? Hay un chingo de polvora aquí Estamos por balas No nos quedamos abajo Ah Investiguemos por acá Mames güey Esto es un reflejo De lo que está pasando En México Mames güey ¿Estás bien copita? Te va a picar, eh Más balas viene Lo raro es que no encuentro El, este La de esa cosa Para cortar cadenas Fólvora de calidad Uy, no dice ahí Tampoco hay papel Hierba roja Tenemos ya varias hierbas Que no sé Qué voy a hacer con ellas Pero bueno Porque no las podemos combinar Ya no hay nada ¿En serio? Pues bueno Prosigamos Se oye como Como un monito ¿No? Buenas noches Govenazo Ya güey Ah no Este no era güey Era el otro Aquí había uno Aquí está A ver A ver compita Estuvo bueno Ya estuvo bueno Que me estates de engañar Ahí estaba el póster De Aquacure Dicen Ok Ok Vamos ahorita A verlo Tenemos La manguera Mami Dime vaquero Soy tu vaquero Dime mami Soy tu vaquero Ahorita vemos Ahorita vemos Entonces la La clave amigos Gracias Gracias Uh no No tengo espacio Princesita Tenemos otro baúl Por acá Puta Ok Por el momento No Usar objetos clave Ok Esto es para la escopeta Que está aquí adentro Pero por el momento No la podemos agarrar Hasta que encontremos Una madre para romper Cadenas En estos últimos días Las cosas se están poniendo Cada vez más violentas Me ha agenciado una escopeta Para cuando lleguemos al límite Le he dejado A buen recaudo En el expositor de armas Así estará salvo de ladrones Mientras yo busco Más cartuchos Si todo se va a la mira A la corte de la cadena Y cojan esa arma Del demonio Rezo porque salvamos Con vida Oficinas de coronados Aquí hay Indicaciones del tren Y pues vámonos Ok Vamos a la De esta que decían ¿No? Aquacure 9 Ok Le voy a tomar una foto Ay señor Pues ahí está La vista de todos No me joda No me joda No me joda señor 918 Ok Let's go Pregunto a la gente Si la demo es gratis Es gratis La pueden Bueno para cuando la gente Este viendo esto en youtube Ay cabrón No lo vi wey No lo vi No lo vi Que carajos Wey No 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 Aguanta Chingado Me agarro un cabrito Oh Ah Me llevo Me insulation Esa es la que estaba cruda wey Ya estuvo Ya 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 no se queje También usted le di, le metieron dos mordidas Me espanto, si wey no la vi No la vi wey Oh dios, mi pichula, dice Dice Ya no puedo entrar por aquí, es neta Mira la que estaba tumbada Me lleva Ya no voy a poder volver por ahí Y yo sigo escuchando un mono aquí Ok, bueno Voy a tener que dar la vuelta Lo raro es Como chingados ¿Dónde chingados está esa cosa? Bueno, aquí no habíamos explorado Y sigo sin encontrar las llaves estas para reventar la cadena No estar aquí Buenas noches Si se levantan Si se levantan Combinar Cartucho de escopeta Que todavía no tenemos de escopeta Munición de pistola Amigos, si salimos Me voy a arrepentir Entonces mejor vamos a buscar por acá Kitchen Eh, decimos todos Un cuarto de salvado Escuchen la rola Un cuarto de salvado 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 ¡Suscríbete! 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 le arranque su bracita se te olvidó de la granada si es cierto, maldita sea, vamos de regreso se anda mierda aquí también usamos esta madre no se que hay aquí este pasillo me suena cuando aparece a las arañas se acuerdan no son zombies nada mas compadrito compadrito no cabron hay cabron no me jodas intenta esquivar no toma perro ole caja fuerte granada hermano y esto que es? mas cartuchos de escopeta y donde esta el monito? lo escucho por aqui aqui esta no se vale que te estes comiendo a mi chile wey ah ah bueno la caja fuerte esta ahi arriba amigos pero hay un pinche zombie que no me deja baja entonces lo que va a proceder despues de esto es que adivinen con quien nos vamos a encontrar no no es que que quede para ellos? ah ay wey se las cuales se las cuales se las cuales amazon cual que quede voy jim corre corre ya estoy ya estoy ya estoy la ultima estoy la ultima estoy bien idiot no agarre este kurra alltså Ok, ok, ok Vamos por cura ¡Mocos! ¡Ahí viene! ¡Pinche Nemesis! ¡Uy, güey! ¡Mamo! 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 Continuar, continuar, continuar Dicen Nemesis está tan hermoso como el día que lo vi por última vez ¡Está pesado, güey! Lo bueno es que me dejó continuar, ¿eh? Pensaba que iba a morir y bye Pero desde aquí, güey, desde aquí me dejaron Ok, no importa Soy un idiota, no importa Bueno Estamos aquí, gente, una vez más Vamos aquí una vez más No pasa nada Vamos a volver a hacer esto Seguramente la gente en YouTube me va a tirar mucho hate Así de... ¡No, Max! ¿Cómo perdiste? Nunca había visto a alguien jugar tan mal ¡Dale! 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 ¡Me estoy muriendo! Pero, pues, ¿qué te digo, hermanito? Dice, si hubieras corrido como Naruto No te alcanzaba, dice Bueno, a ver, voy a dejar aquí la manguera Y ahorita que regrese La voy a agarrar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! De United States United States Dice, pues es que vende los tesoros Hubiera dejado estas balas Maldita sea Ahora no voy a poder agarrar No voy a poder agarrar la granada Es a propósito Lo de perder balas Es a propósito Que le estoy fallando Para agarrar nuevas Dale, culo No voy a poder agarrar Moco, si viene tu primo A ver, ¿cuánto para acá? Toma eso, niño pa' Oh, no Esta munición de pistola La voy a pasar de ella ahorita Si la gente no venda es la corona ¿La coronavirus? Cielos, ¿qué más hizo? Vamos por la granada Y aquí también sale Fernanfloo Dice, se ve raro el Uncharted Miren, vamos a probar la teoría De si aparece el Nemesis El Nemesis El Nemesis En el cuarto de salvado Voy a subir Para joderme al zombie Que está tapando la puerta ¿Qué tal? Quiero hacer esto con ellos no, fui por la caja fuerte, si es cierto, me siento, me siento amigo ahí viene, ahí viene el perro no, pero por ahí está, güey, por ahí está pues tal vez no es cierto, bueno, es que ahorita nos perdió de vista, güey, ahorita nos perdió de vista, entonces, este, pues bueno miren, vamos a arredar por acá, vamos a dejar, eh, que dejamos, que dejamos, eh, vamos a dejar esta, y vamos a ver como es el reino del revés mocos pucho diablo esa madre que es mames chingado bueno, ahí está el nuevo enemigo para que vean que es lo que hace este si es como una plaga, güey como las plagas de residentes de 4, ¿no? el pedo es que el pinche nemesis se anda de este lado huevos ¿por dónde era? ¡oh, güey! a ver, ahora sí ahora sí mete para acá aquí vamos a ver si el güey no, güey, no se mete no, güey, no se mete no, güey, no se mete no, parece que no se mete, güey dice la gente, ¿a qué hora dice la frase? la frase la acabas de decir, de hecho bájale, bájale, bájale de huevos vámonos ¿no te gusta la cocina, nemesis? corre, 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 corre no, pues nemesis respeta las puertas uy, cabrón uy, no, 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 no vamos a abrir esta jodida cosa ah nueve a la izquierda no, es nueve a la izquierda, ¿no? nueve a la izquierda uno a la derecha y ocho va a quedar ahí, entonces no era así nada no, vaya a ver lo está haciendo la derecha nueve nueve y ocho y ocho no, 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 jamás si respeta las cajas fuertes mira de pistola Y también ¡Corre! 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 ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! Y a verla, mira cómo es Nomás es el puntito rojo Ok, bueno, pues ahora sí Vámonos con la manguera Vamos a insertar la manguera No la puse, que idiota ¿Estás aquí, güey? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué pedo? ¡Huevos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no sé si yo! ¡Mam, me estoy viendo! Bueno, ya Se cabrió, güey A ver, quiero ver de cuántos balazos Vamos a ver nuestra madre A ver, de la ley Esa madre es una plaga, güey ¡Ay, cabrón! 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 Ok, 41 minutos De gameplay Muerte, una Y muñecos destruidos 6 de 20 Vaya, vaya ¿Dónde están esos monos? Yo no sé No, no, no ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Send alguien que está capaz de me la mierda de aquí ¿Qué es eso? ¿De acuerdo? ¿Nos está bien? Sí, sí, todo bien De acuerdo De protisto ¿zampar ¿o qué haré? Les habré la vuelta vamos Empuerzas ¡ioni! ¡Esta puede sticking De la peas ¡Puedes ir a la ¡No t..." Desculpe. ¡Escreta! ¡Hacemos esto! Desculpe. ¡No! ¡Porque. Hacemos que down. ¡Aquí me, yo! ¡Hacemos torage! Mamá a ver. ¿Tres trío? ¿No? Tres, ¿estás bien? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Pero aquí cuánto dice que cuesta Cuánto dice que cuesta Bueno, en Xbox cuesta 1398 1398 precitos Ok, este Pues bueno amigos Este juego sale, ya vieron, el 3 de abril Disponible para PC, Playstation 4 Y Xbox One Este Sinceramente Este fue el Resident Que a mí me gustó más, yo creo que Resident 2 O sea, fue el que Inició el mito, ¿no? En Resident 1 era muy bueno, pero Resident 2 Rompió el límite, es esa madre Pero yo pienso que a nivel México Le tenemos más cariño a Resident Evil 3 ¿O no? ¿O no? Les voy a dejar una encuesta Ya debe estar ahí ¿Te afecta mucho ver a Jill Valentine Sin falda? ¿Vota sí? Me indigno muchísimo, ¿o no? Me da igual ¿Cuál es tu veredicto? Así como que La encuesta debería ser ¿Qué piensas de Resident 3? ¿Te gustó Nemesis? ¿No te gustó? Y vamos a discutir de la falda Este Pero bueno amigos Estamos muy emocionados Muchas gracias por haber visto a este en vivo Vamos a volver a pasarlo Ahorita Este Pero en Español de España A ver qué tal ¿Les parece? Dice A nivel mundial El 3 es el mejor Bueno, no sé Rojas Eso dice Rojas ¿Quién sabe? ¿Ustedes qué opinan? En la parte de los comentarios Pónganme Si les gustó El Resident Evil 3 remake O no tanto Díganme 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 por ahí Dice por acá también Que la falda viene con la precompra Exactamente Si precompras el juego Te viene con todo Y faldita Y si no Pues chiqui su madre Bueno Nos ponemos una faldita Nosotros Y ya sí Para que no nos falte Falta No